Buenos días, soy Manuel Curto Horacia, propietario del criadero Iremacurto Kenels de Presas Canarios, Tenerife, España. Voy a hacer una pequeña introducción de tipo literario para después entrar en el tema Canino, Presa Canario. España ha tenido un gran escritor entre muchísimos, contemporáneo, murió ya, conocido popularmente por Paco Umbral. Yo soy un empedernido lector de biografías, especialmente de historia, ensayos de muchos tipos, sobre muchos temas, Bien, cuando yo descubrí a Paco Umbral, pues descubrí todo un mundo. Todo un mundo porque no era ese típico escritor de tipo tradicional, de verbo convencional. Paco Umbral fue un escritor creador de lenguaje, con mucha imaginación, autodidacta por excelencia. Fue muy popular, muy controvertido, como se le suele ocurrir a muchos personajes, pintores, literatos, ya no hablemos de políticos, porque para encontrar un personaje político de verdad, de talla, de nivel, en cualquier parte del mundo es muy difícil y no hablemos en España en la época que nos toca vivir. Bien, pues yo recuerdo de las muchas lecturas que hice sobre la obra de Paco Umbral, se me quedaron muchas frases, muchos párrafos que yo no olvido y que me han ayudado mucho a comprender la realidad existencial, humana, como animal cultural que somos y por consiguiente creativos, aunque Francisco Umbral o Paco Umbral decía nosotros no somos creativos, solo Dios es creativo, pues tenía razón, pero bueno, se entiende cuando decimos un escritor creativo, pues eso significa que escribe con cierta originalidad en el lenguaje, en los temas que toca, en las historias que relata, en las novelas que escribe, en las biografías. Paco Umbral fue, diríamos que un cronista de la corte, él era vallisoletano, castellano de Valladolid y luego ya jovencito, se estableció en Madrid y ahí hizo pues toda su carrera. Fue muy criticado por algunos escritores, de talla menor diría yo, en la mayor parte de los casos, de talla menor. Le pasó, aunque salvando las distancias, las diferencias, como a Josep Pla, el famoso escritor catalán de Gerona que escribía muy bien, maravillosamente bien en castellano y no digamos en catalán su lengua materna que también fue muy criticado, pero nunca, en ningún caso, ninguno de los criticadores de estos dos autores y podría hacerlo extensivo a otros autores, escritores o pintores o poetas españoles. No, ninguno de los que le criticaban, que les cuestionaban, a veces los ponían por el suelo, especialmente a Paco Umbral no llegaron, no digo al nivel ni aproximarse, no les llegaron ni a la altura del betún, como se suele decir ni a la altura de los zapatos. Bien, pues yo recuerdo una frase que no se me ha olvidado nunca una frase, más bien un párrafo, ¿no? Quien no tenga espíritu autodidacta, no me ciño a la literalidad exacta, pero más o menos así quien no tenga espíritu autodidacta no va a ninguna parte él era autodidacta un gran lector pero es que el ser autodidacta es fundamental el espíritu autodidacta el hombre, la mujer son creativos porque son autodidactas se salen de la norma común y entonces eso lo tenía perfectamente asumido Paco Umbral desde jovencito el ser autodidacta o mejor dicho sí, el ser autodidacta hay personas que lo confunden ¿qué es ser autodidacta? formarse a sí mismos en fin, se han hecho distintas definiciones es que para ser escritor mejor dicho no hay escuelas de escritores quien piense lo contrario está equivocado hay como tampoco hay escuelas de pintores sí, se va a aprender la técnica en la pintura más que en la escritura en la literatura pero realmente se aprende leyendo viajando analizando reflexionando muchos cual no era el caso me parece a mí de Paco Umbral orando y así es como se van haciendo escritores poco a poco paso a paso en el día a día leyendo estudiando pero cuando yo digo estudiando no me refiero a empollar a memorizar textos fragmentos de textos de libros de autores para después lucirse más o menos en un examen en una escuela pública o en una escuela privada en una universidad eso es relativamente importante y no es a lo que yo me refiero eso no les no les lleva a ser escritores hay mucha gente muy docta pero que serían incapaces de escribir una novela una novela pero novela u otro tipo de obras relacionadas porque siempre el escritor se refiere a la humanidad siempre indiscutiblemente al hombre a la mujer a la familia a la política a la historia todo lo que tiene que ver con el ser humano presente y pasado entonces esto lo llevo yo al terreno de la cría del perro de presa canario y se puede hacer extensible a la cría de cualquier raza hay criadores geniales geniales uno de ellos que yo he mencionado ya fue Max von Stefanitz el creador de la raza porque él fue el corazón creador de la raza pastor alemán para eso tenía que ser genial pero la genialidad no es una cosa de un momento de un día de un mes de un año por inspiración como se suele decir como los que escriben poesía ¿no? se siente inspirado no se siente inspirado no, 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 no hay un quizá un 10% de inspiración como dicen algunos dejemos el porcentaje si es más exacto menos exacto según el autor y el resto es trabajo es constancia reflexión permanente cuestionarse a sí mismos y eso lo hacen los literatos lo hacen los historiadores y sobre todo o sea sobre todo los literatos los poetas y los y los pintores y muchas veces romper aquellos que hayas escrito muchas tirarlo a la papelera lo que se ha pintado tirando a la papelera tirarlo a la papelera porque no es no tiene el valor que ellos quieren que tenga esa obra bien pues la cría del perro de presa canario es exactamente lo mismo la persona tiene que ser para poder ser criador de verdad de presa canario autodidacta autodidacta escuchar siempre a los que tienen algo que decir leer a los que tienen algo que decir la mayoría de las personas que escriben libros tienen algo que decir unos serán más geniales que otros más completos que otros pero todos mejor dicho de todos se aprende de todos pero luego uno tiene que vérselas solo con el papel en blanco como se decía antes delante de uno cuando se escribía a mano o delante del papel en la en la máquina de escribir en blanco y ahí hay que empezar a crear la obra hay que empezar a escribir eso lo saben todos los escritores no es una cosa simple es una cosa compleja de complejidad mental sentimental afectiva todo eso está dentro de uno de este ser humano animal cultural social entonces esto lo digo lo traigo a colación porque yo empecé de cero estaba dedicado a otras tareas como era de comercial en los últimos años de comercial para empresas una concretamente multinacional la casa Abbott norteamericana la rama que yo representaba que yo promocionaba que yo comercializaba en Canarias era la rama médica de medicina humana y material quirúrgico en médicos y hospitales clínicos entonces llegado un momento rompí con eso y al cabo de un poco poco de tiempo empecé con lo de los perros pero yo antes mucho antes de decidir dedicarme solo y exclusivamente a la cría de perros y ya casi que de seguido desde el principio al perro de presa canario como si de una raza se tratara y que se tenía que hacer tenía yo muchas lecturas quiero decir quiero decir con esto había leído mucho sobre distintos temas había estudiado tenía yo diría que una mínima base cultural imprescindible para luego luego poder llevar a cabo esa actividad que emprendí que emprendí desde cero como es la de criar perros de raza y presa canario cuando no se le llamaba canario ni se tenía concepto de raza ni nada que se le pareciera eso como lo he dicho tantas veces aunque algunos les moleste y me critiquen y me pongan por los suelos pero que nunca significarán absolutamente nada dentro de la cría porque el movimiento se demuestra andando y eso es como acabo de decir en el día a día no es una cosa de una inspiración de un momento de un arrebato de una ilusión no, 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 no es una ardua tarea una ardua labor en el día a día y venga y dale y camadas que a uno no le gustan cuando pensaba que podían ser buenas un buen producto y cuando uno ve los cachorros o veía los cachorros y decía no, esto no es o sea como el escritor y como el pintor a la papelera eso no lo tienen en cuenta la mayor parte de las personas que se quieren dedicar a la cría del presa canario y además piensan muchas de estas personas y no las estoy acusando de nada simplemente lo que quiero dar a entender es que están equivocados no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o no lo quieren aceptar para criar perro de presa canario en serio no es suficiente coger y comprar una parejita y poderse criar y después bueno ya veremos y luego pues bueno yo me dedico a otra cosa que es lo que me garantiza no 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 me garantiza la supervivencia me garantiza mi economía el sueldito que tengo o la pequeña empresa o mediana lo que quiera que sea esas personas están abocadas al fracaso y que poco contribuyen a la constante creación del perro de presa canario y cuando digo la constante creación del perro de presa canario la constante construcción eso es en todas las razas el pastor alemán es una raza hecha pero se está haciendo todos los días porque como mañana y hacerlas y bien porque si de lo contrario la hunden en cuatro días el trabajo que han hecho durante tantos años los de criadores del pastor alemán y de otras razas pero a mí me sirve como modelo el pastor alemán sobre todo en las líneas de trabajo me sirve para ilustrar lo que estoy hablando ¿no? entonces cuando a mí me han comprado perros y me imagino que le habrán comprado a otros sitios otras personas y quieren pues dedicarse a la cría y te lo dicen pues bueno pues con esa alegría ¿no? vale muy bien y luego te están llamando constantemente para que le resuelvas los problemas pero que claro es que con esas personas además de que no están capacitadas no existe la posibilidad de relacionarse de comprenderse intelectualmente porque aquí hay un factor intelectual intelectual es la mente la que comprende la que discierne la que decide la que pone en práctica cuando no hay ese no puede haber un entendimiento cuando por una de las partes no hay contenido suficiente y entonces están como desilusionados como frustrados y encima pues de una u otra manera cuestionan al criador al que le vendieron le compraron perros o lo critican su incapacidad porque si por eso fuera y yo tampoco hubiese llegado a ninguna parte a ninguna parte y yo no he hecho más que laborar como dicen los italianos laborar y laborar desde el primer día y ahora sí ahora parece que va mejor y ahora pues me tengo que gastar un dinero que no tengo y voy al banco para sacar un préstamo para que o sea para poder seguir y así ha sido mi vida no ha sido otra pero es que la del escritor hasta que deja de escribir porque se muere o porque las facultades intelectuales ya no le dan de sí lo suficiente como para escribir y se ha sabido dar cuenta a tiempo suficiente pues ha sido lo mismo la misma constante y si no publicaban y si no les publicaban y algunos sus primeras obras tenían que publicarlas con sus medios y muchos se metían en préstamos bancarios con un interés altísimo en la mayor parte de los casos y luego arrancaban y fue para ellos y ha sido para mí una labor una labor constante y difícil siempre en todo momento y unas veces uno está más entusiasmado más feliz por el resultado pero luego resulta que no valga la redundancia no ha salido la camada que uno esperaba o ahora no se venden los ejemplares porque hay crisis o porque ahora no se han montado una campaña de perros peligrosos que ha durado ocho o nueve años ahora con lo del del coronavirus ahora no sabemos lo que nos depara el futuro para ver de qué manera podremos seguir con el ritmo que estábamos llevando porque claro un criadero primero hay que construirlo materialmente las instalaciones empiezas por poco y vas haciéndolo más y más y más grande y mejor para poderle dar cabida a los ejemplares sementales y reproductoras que necesitas para realmente criar como es con un número suficiente de hembras reproductoras selectas y de sementales selectos no se puede criar en plan profesional de verdad y encima como se merece el proyecto raza presa canario con cuatro perraritas de mala muerte no no y retomando el hilo desde el principio el nivel cultural la persona que no tenga inquietud por el conocimiento en los en todos los o casi todos los campos del saber tiene que leer sobre muchas cosas y escuchar muchas cosas hoy en día tenemos internet y yo he descubierto un gran mundo en el internet no en internet hay mucha basura en internet hay de todo como en la vida como en el mundo pero hay que saber seleccionar en las librerías también uno va y puede comprar un gran libro sobre un determinado tema y libros bastante más mediocres y algunos la verdad que mejor que los hubiesen tirado a la papelera en lugar de publicarlos entonces si no hay espíritu de autodidacta ese espíritu autodidacta no se va a ninguna parte y el criador de presas canarios que se lleve por lo que opine este juez o aquel otro juez que nunca han significado nada jueces caninos o aquel veterinario que nunca ha criado nada que lo único que ha hecho ha sido atender a los clientes a los perros de los clientes que le llevan pero que como yo le dije y eso no lo hago extensivo todos los veterinarios ni muchísimo menos pero como yo le dije a uno que va ya va cumpliendo años pero que ha ido un poco de listo por la vida como veterinario que una vez me dijo comiendo juntos hace muchos años él había terminado veterinaria hacía poco tiempo estábamos él y yo con su esposa él con mi esposa yo comiendo amistosamente en un restaurante palmero aquí en la zona de Agua García y recuerdo que en una de esas me dice yo no soy un veterinario él había estudiado veterinario hacía poco que había terminado yo no soy un veterinario yo soy un investigador bueno yo me quedé un poco parado pero enseguida le respondí mira Pedro no se llamaba Pedro pero pongamos que se llamara Pedro mira Pedro confórmate con ser un buen veterinario y si además de eso puedes investigar muchísimo mejor pero tú has estudiado para veterinario y ser un buen veterinario no es cosa baladí poco más o menos le dije ¿no? bien entonces nos encontramos los criadores profesionales con muchos problemas con muchos problemas a lo largo de nuestra trayectoria desde el principio y al principio uno confía más en personas en veterinarios en comerciales que venden piensos en las vacunas porque no tiene experiencia y eso me pasó a mí pero luego a base de lecturas de reflexión y con el bagaje cultural que uno ya tenía sobre otros temas sobre literatura sobre historia cual fue mi caso me fui abriendo camino y me ha servido muchísimo en mi labor cotidiana como creador de presa canario porque creador de presa canario es todo aquel que cría en serio que se lo toma en serio que se esfuerza no tiene por qué tener 40 perras ni 20 con 3 con 4 perras selectas y buscar el perro adecuado pues ya es un criador si se lo plantea en serio y en serio significa no solamente que él se lo piensa se lo crea sino necesitas unos conocimientos unos conocimientos básicos que son fundamentales porque sin eso no va a ninguna parte entonces el espíritu autodidacta pero que es el espíritu autodidacta ya lo he ido diciendo lo he ido desgranando lecturas y hoy en día tenemos internet y leer muchas cosas en internet en libros hay que entrar en las librerías todavía hay que entrar en las librerías no todo está en internet se puede leer muchos libros en internet yo soy todavía muy partidario de quizás será la costumbre del libro en papel tenerlo en la mano poder subrayar pues eso nada más por hoy espero que esta reflexión sirva porque yo he escuchado reflexiones de otras personas de literatura de historia de filosofía y de muchos temas que tienen que ver con el saber humano entonces para ser un buen criador de presa canario o de otra raza hace falta conocimientos hace falta voluntad de trabajo todos los días todos los meses todos los años esto no es una cosa que hoy se toma y después mañana se deja no cuando uno se lo juega toda una carta empieza a invertir como puede y empieza a construir como puede con arreglo a sus conocimientos a su capacidad económica entonces se convierte en criador se convierte en criador en canarias en cualquier país europeo asiático o americano se convierte en criador y no les quepa la menor duda que es apasionante tan apasionante como cualquier actividad humana del tipo que sea de cualquier actividad que realmente beneficia la humanidad porque todo aquello que no beneficia la humanidad todo aquello que no se hace por la humanidad todo aquello que no se hace para los semejantes empezando por la familia empezando por la gente del barrio empezando por el país de uno y siguiendo así no solamente carece de valor es malo para la sociedad eso lo estamos viviendo ahora de una forma terrible pero eso ha existido siempre de una u otra manera está el mal por un lado y está el bien por el otro queremos pensar muchos humanos probablemente la inmensa mayoría de que el mal digo que el bien puede sobre el mal si pero hay que ver todo el mal que hace el mal ya ven lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esos niños de esos túneles con esos seres humanos pequeños y no pequeños con esa gente que hace esas cosas que nos estamos enterando ahora gracias a internet recuerdo una conferencia que dio uno de los Rockefeller de los que están vivos ahora que no quiero mencionar que dice hemos cometido un grave error el haber inventado internet amigo ya no le pueden poner puertas al campo ahora en cuestión de segundos nos podemos enterar todo lo que está ocurriendo o gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo antes no vivíamos en la inopia antes del internet muchos libros pero cuánto de verdad había en esos libros de historia por ejemplo qué pasaba con la política y los políticos ahora nos estamos enterando ahora 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 cosas terribles asesinatos por orden de jueces corruptos en España especialmente y me imagino que eso se puede hacer extensivo a todos los países por lo que se está viendo esto es terrible y que no se pueda contar con unos jueces y unos fiscales y unos abogados que no estén vendidos y que esos casos se queden en la impunidad absoluta esto es terrible pero nos enteramos y podemos reaccionar así que vuelvo a lo mismo podemos enterarnos de mucho que nos sirve para criar perros de presa canario de la mejor manera de una forma ética y dejar tanto de mirar a los demás y criticar a los demás cuando no se está haciendo nada lo digo porque hay gente que a mí me pone de vuelta y media que yo me doy cuenta que eso no tiene que ver conmigo y venga er que er es aquello de ven la paja en el ojo ajeno y no ven la diga en su ojo nada más por hoy muchas gracias y hasta el próximo vídeo